El incremento en el ritmo de contagios, el secretario departamental de salud volvió a hacer un llamado a la población para que acate todas las medidas de bioseguridad. Hay una cosa que debe quedar sentada. Ni la presidenta, ni los ministros, ni el gobernador, ni la alcaldesa, ni el servicio de salud la van a curar la enfermedad. La enfermedad no tiene cura. La enfermedad lo que tiene es prevención, y la prevención, vuelvo a reiterar, como lo vengo diciendo hace tiempo, depende de todos y cada uno de nosotros. Que no transmitamos la enfermedad y que no seamos receptores de la enfermedad. Eso es con responsabilidad, haciendo lo que se tiene que hacer en medidas de bioseguridad, manteniendo la distancia, usando barbijo, usando alcohol en gel, cuidando a su familia. Es cada uno el que va a hacer la contención de la enfermedad. No hay otra posibilidad. Nadie puede tener la culpa si en vez de 5.000 tenemos 10.000 o 20.000. Nuestra obligación es captarlos los casos y darles atención médica a la gente. No puede ser con irracionalidad, no puede ser con desorden, no puede ser con el descuido absoluto que estamos mirando en las calles. Esa no es la flexibilización de la cuarentena. Eso es el caos de la cuarentena.